Bien, y ahora vamos a entrar en otro tema de suma importancia porque es la situación que vive el mundo entero a partir de esta situación de misiles, de bombas en general en el mundo y cuyos protagonistas naturalmente son Estados Unidos, Rusia, Pyongyang. Solo preguntamos de inmediato a nuestro invitado Francesco Tucci, él es internacionalista, docente de la Escuela de Gobierno de PUC Católica. Bienvenido Francesco. Buen día. Bueno, hay varias cosas, ¿no? Ustedes, los entendidos, tendrán que explicarnos, por ejemplo, qué es eso, qué significó esta bomba o madre de todas las bombas, ¿no? Descargada, detonada por los Estados Unidos en Afganistán. ¿Qué significa esto? Ahora se habla de Rusia, tiene la respuesta y es la bomba padre en sus arsenales que sería muchas veces incluso más potente. ¿Cuál es el escenario que estamos apreciando en esta materia en el mundo? Bueno, se trata de armas convencionales, no nucleares. La semana pasada, Estados Unidos ha utilizado por primera vez la Massive Ordnance Air Blast Bomb, conocida como la madre de todas las bombas. O sea, la más potente. De la que tiene en el arsenal de Estados Unidos, teóricamente. Se trata de 11 toneladas, una bomba de 11 toneladas, que ha sido lanzada contra una serie de túneles. Donde estaban integrantes del Estado Islámico en Afganistán. Entonces, el presidente Trump ha prácticamente demostrado la determinación de su presidencia, de la administración de Estados Unidos. Tenemos que acordar que este tipo de arma no necesita de la autorización del presidente. Correcto. Entonces, los generales tienen... Los generales, ¿no? Sí, porque se trata de un arma convencional. Pero de su entorno, obviamente, más cercano. Exactamente. El tema es que los generales están tomando un rol muy importante en la administración del presidente Trump. Eso sí. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Existen solo una quincena de MOAB, así se llaman, ¿no? El acrónimo de esta bomba. Y claro, sí, la han utilizado en Afganistán por primera vez. Era un tipo de arma que se desarrolló para ser utilizada durante... en el cuadro de la guerra en Irak. Del segundo conflicto, de la segunda guerra del Golfo, después de 2003. ¿Qué pasa con Rusia en el caso de salir, ¿no? ¿Cierto? Los medios y señalar de esa bomba padre. Sí, prácticamente... Que hay una carrera declarada de armamentismo, obviamente. Claro. Estamos viviendo una fase muy peligrosa, en general, de carrera armamentista. No solo de armas convencionales, sino también de armas nucleares. Eso es lo que más preocupa. Claro. El mismo Trump quiere autorizar una actualización de los vectores nucleares. También Rusia está estudiando nuevos misiles nucleares. Y en este marco se inserta el tema de Pyongyang y de Corea del Norte. Corea. Que está intentando... El temor de los Estados Unidos. Claro. Porque Corea del Norte está intentando, desesperadamente, desarrollar misiles de alcance, de largo alcance, de alcance intermedio. Perfecto. Ahora, vamos un poquito a ese lado, ¿no? Ya hemos dicho Estados Unidos, Rusia. Recordemos que Donald Trump, apenas a dos meses de sentarse en la Casa Blanca, decidió responder a Siria en esta base aérea, ¿no es cierto? Cuando Siria ataca, efectivamente, la zona donde mueren tantos civiles, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que quiere dar como mensaje Donald Trump en este sentido? El tema es que el presidente Trump ha trazado una línea roja que no hay que cruzar en general. Por ejemplo, en el caso Sirio, hemos visto cómo ha cambiado la actitud del presidente. Antes no era una prioridad de la administración de Estados Unidos eliminar el régimen de Assad. Ahora ya está en la agenda. ¿Por qué? Porque ha utilizado armas químicas en contra de sus prácticamente ciudadanos. Así es. O sea, si no hubiera elegido armas químicas, Estados Unidos no habría respondido de forma como respondió atacando esas aéreas. No, como respondió atacando la base aérea con 59 misiles Tomahawk. 59 misiles Tomahawk. Claro que sí. Ahora, el tema de Pio Yang, por otro lado. ¿Cuál es la figura, el papel de Corea del Norte? Kim Jong-un, ¿no es cierto? Sí, el líder. Porque, digamos que ahora el temor es frente a lo que podría pasar a fines de este mes. Exactamente. ¿De qué se habla? ¿De qué estamos hablando? ¿Qué podría pasar el 25 de abril? Parece que el líder de Corea del Norte quiera hacer un ensayo nuclear finalizando el mes. Dios. Se habla del 25 de abril. El problema es que este ensayo sería cruzar la línea roja que ha trazado el presidente Trump. Así es. Dios mío, ¿qué va a desatar esto? Estamos viviendo una escala de destrucción. Estamos hablando de armas nucleares. Exactamente. De destrucción masiva. Exactamente. Y hemos visto, por ejemplo, el 15 de abril, durante el desfile militar, ¿no? El poder militar de Pio Yang. Claro. Por primera vez enseñaron también vectores, misiles, Musudán, que parecían ser de alcance intermedio o largo alcance. Pero no sabemos si son fakes, si son lo que se llaman mock-ups o si son verdaderos. Probablemente son falsos. Probablemente. Bueno, en este desfile se te busca dar un mensaje, ¿no? No es un desfile solamente para la foto. ¿Cuál es el mensaje y a quién va dirigido? El mensaje se inserta dentro de la ideología norcoreana. Eso tenemos que tenerlo claro. ¿Ideología política, ideología que supera o militar, digamos, que supera a lo político? Bueno, es una ideología militar que supera a lo político. Se llama Zuche. Ha sido desarrollada esta ideología por el padre de Kim Jong-un. De Kim Jong-il. Kim Jong-il, el padre. ¿Y el abuelo? El abuelo, bueno, él, el Kim Il-sung. Porque aquí hablamos de una dinastía, ¿no es cierto? Es una dinastía. Sin duda. El tema del Zuche es muy importante. Porque si no se conoce este tipo de ideología, no se entiende por qué prácticamente Corea del Norte quiere... Porque esa obsesión por esta hegemonía militar. Exactamente. Para poseer armas nucleares. Correcto. El tema es esto. Es una variante, el Zuche, del socialismo. Una variante autóctona. Se ha desarrollado desde el marxismo, pero después se ha alejado del marxismo, del leninismo y también del marxismo. Y por supuesto, aquí no hay absolutamente ni el más mínimo afán de cambiar esto, ¿no? No, no, no. Es una ideología socialista, de su manera, de la que hablamos. Yo estoy convencido que se trata, en el caso de Corea del Norte, del único caso de Estado totalitario todavía existente. Y este tipo de ideología prácticamente plantea la defensa. Lo militar está más arriba, está encima de lo político. De lo político. Y evidentemente lo social aquí no cuenta, ¿no? No. Para nada. Entonces, hablando del poderío militar, armamentismo bélico de Estados Unidos, Pyongyang, China, Rusia y finalmente el régimen de Bashar al-Assad. ¿Cómo ves tú todo este escenario? Bueno, hay un cóctel potencial. Rusia parece que ha bajado un poco la tensión, ¿no? Sí, también China. También China. China está cooperando con Estados Unidos para bajar un poco la tensión con Corea del Norte. Porque no tenemos que olvidar que prácticamente Corea del Norte depende económicamente de China. Y no solo económicamente, también militarmente. Porque si vamos a ver, la mayoría de las armas son chinas. Pero el presidente de Estados Unidos con China apuntaba un poco a bajar todo esto que no es la tensión, ¿no? No le estaba dando resultados. La reunión del presidente Trump con Xi ha sido determinante. Porque Estados Unidos prácticamente necesitaba del apoyo chino para bajar un poco la tensión ahí. Y parece que podría funcionar. Por ejemplo, hoy es el primer día en el cual no habrán vuelos comerciales desde China hasta Corea del Norte. Es una forma... Ya, de irle dando el mensaje. De presión. Así es. Para que baje un poco Kim Jong-un, ¿no? Su presión fuerte para obtener armas nucleares, sobre todo vectores intercontinentales. Perfecto. Ahora, Estados Unidos tiene muy bien instalado al sur de Corea del Norte. Cerca Corea del Norte, Corea del Sur, me parece. Corea del Sur. Muy bien sus portaaviones y sus buques, ¿no es cierto? ¿Qué más hay? Un grupo de batalla tenemos. De 10 buques. El grupo de batalla de la portaavión. ¿De qué depende que detone esto? Bueno, el tema es el ensayo. El ensayo nuclear constituye prácticamente la línea roja. Correcto. En Corea del Sur, en la actualidad, tenemos alrededor de 30 mil soldados de Estados Unidos. Ahora se está también trasladando el sistema antiaéreo TAD de Estados Unidos para proteger Corea del Sur desde un posible ataque con misiles tácticos. Claro que eso tiene Corea del Norte. ¿A cuánto llega, o así, digamos, que es un poco también el tema, el poder nuclear que pueda tener Corea del Norte? Corea del Norte se estima que tenga hasta ahora como 10 armas nucleares. El tema son los vectores, los misiles. A ellos faltan estos. No tienen misiles de alcance intermedio y de largo alcance. ¿Por qué son fundamentales? Porque de esta manera, Kim Jong-un quiere tener la posibilidad de una disuasión verdadera contra Estados Unidos y contra, claro, también Europa, el mundo occidental. Correcto. Porque de esta manera se va a garantizar desde una posible invasión del extranjero. Ahora, es una pena ver cómo en estas localidades se instruye a los seres humanos desde niños, ¿no es cierto?, con el odio hacia Occidente, con el odio hacia Estados Unidos. Se enseña en las escuelas. En las escuelas, exacto. De manera que son generaciones que lo único que nos van a deparar es ciertamente más violencia o más odio o más armamentismo. Claro, y existe un culto a la personalidad del líder que es muy fuerte. Ese es determinante. Lo peor es que hoy hablamos ya no solo del tema militar, ya no es el armamentismo militar, sino de armas de destrucción masiva y de armas nucleares. No es cierto. Bueno, y finalmente, lo que a todo el mundo creo que desgarra son estas imágenes que vemos de Siria, ¿no? Claro. ¿Qué va a dar la violencia en Siria? Es un tema muy complejo en el sentido que tenemos varios actores que están interesados en el escenario sirio. No solo el gobierno de Bashar al-Assad, que claramente no quiere perder el poder. Los varios grupos de rebeldes que tienen algunos marcados y otros menos, ¿no? ¿Quién dota de armas a Siria? ¿Quién dota de armas a Siria? Bueno, ahora Siria tiene el apoyo de Rusia y también de Irán. Están luchando en favor de Assad, también Hezbollah, integrantes del grupo Hezbollah. Pero, ¿qué ha pasado? El ataque químico que ha autorizado a Assad, ha ido en contra del apoyo de Rusia. Entonces, la coalición que está apoyando a Assad podría, de una cierta manera, bajar su apoyo. Bajar su apoyo, bajar la huerta. Claro. Dios quiere que suceda, ¿no? Porque realmente lo que sucede en Siria es realmente desgarrador, ¿no? Estas imágenes que dan la vuelta al mundo y frente a la impotencia de un mundo en el que ve que nadie puede hacer nada, ¿no? La ONU ha quedado por la pronto totalmente deslegitimada. Hay países que han firmado, ¿no es cierto?, los acuerdos de contra el armamentismo. Dicho sea de paso, Siria no firmó. Bueno, el tema es que, por ejemplo, en el caso de la ONU, Rusia es un integrante del Consejo de Seguridad, un integrante permanente que tiene derecho de veto. Entonces, va a bloquear resoluciones en contra de Assad. Pero, claro, también en este caso existe una línea roja. Por ejemplo, Assad ha hecho un error muy grave utilizando armas químicas. Y de esto están convencidos los rusos. Entonces, el apoyo a él, ahora es la posibilidad que se pueda tener un cambio de régimen ahí. Perfecto. Bueno, entonces son prácticamente los efectos mundiales que vemos de, podríamos llamarle a esto una guerra de misiles. Bueno, ahora en el caso de Corea del Norte, yo creo que tenemos que tener cuidado. Hay que ver lo que pasará el 25 o en las fechas que están cercanas al 25 para ver si... Exactamente, el tema del ensayo, el ensayo nuclear. Que alista Corea del Norte, ¿no? Claro. Trump ha dicho que tiene en la mesa varias opciones, también militares. Entonces, podría ser que en caso de un ensayo nuclear... ¿Qué podría ser si realmente se libera ese ensayo nuclear? ¿Qué pasaría en el mundo? Bueno, aparte de presionar ulteriormente China y Rusia para apoyar a Estados Unidos en contra de esto. ¿Qué pasaría en las medidas humanas? A ver, bueno, quién sabe. Tenemos que esperar y ver cómo será, en el caso de un ensayo, la reacción de Estados Unidos. Porque Trump quiere demostrar su determinación. Pero si ya tiene todo listo, Estados Unidos ahí al lado de Corea del Norte para poder responder. Pero a lo mejor va a hacer, si pasa algo y quiere enseñar la determinación de Estados Unidos, Entonces, Trump podría ordenar un ataque con misiles, por ejemplo, contra algunas localidades específicas. Pero se trata de casos extremos. Y tenemos que tener en cuenta que el aparato militar de Estados Unidos, presente en Corea del Sur y alrededor de la península coreana, es impresionante también. Por ejemplo, el presidente ha enviado el famoso Team Six, que se llama el Dev Group de Navy Seals. No sé si te acuerdas, los que prácticamente participaron a la tentativa de captura de Bilal. Entonces, hay profesionales con un nivel muy alto que están ahí listos para hacer un ataque o hacer algo. Solo esperando la hora, ¿no? Pero es una forma, yo creo, de presionar. Te preguntaba antes por la bomba de Estados Unidos liberada o detenada contra Afganistán, la cual se ha llamado la madre, ¿no? De todas las bombas, sí. De todas las bombas en las que Rusia señala tener el padre de todas las bombas, ¿no es cierto? Sí, un arma convencional de 14 toneladas. En la que además señalan que fue probada con éxito, ¿no? Bueno, parece porque existe un video que han publicado, pero algunos analistas cuestionan también la existencia y el potencial. Exactamente, de este tipo de armas. Nos vemos. Gracias, Francesco, por ayudarnos a entender un poco más lo que sucede en el mundo en relación a este tema del armamentismo. Y esperemos que no suceda nada más en este sentido. Nuestro invitado el día de hoy, Francesco Tucci, internacionalista docente de la Escuela de Gobierno de la Pontificia Universidad Católica. 11 con 40, un corte. No se vaya. 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 No se vaya.